¡Venga fuerte que sí! ¡Pies quieto! Tendrás que decir, ¿no? ¡Ah, es verdad, es verdad! ¡Sí, sí! ¡Pies quieto! ¡Pies quieto! Pero cuando cogeis la pelota después de bote hay que decir, ¡Pies quieto! ¡Pies quieto! ¡Pies quieto! ¡Pies quieto! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 Y con el dedo como lo tiene. Vale.